Hasta que den las 12. Se viene el Centro de Educación, Formación e Investigación Agraria en el marco del Seminario Internacional de Formación y Política Agraria. Por fin vamos a hablar de estos temas que son de gran interés y que por allí ocupan pequeños espacios, pero hay mucha gente que viene trabajando en torno a ello. Como por ejemplo Facundo Martín, que es miembro de la coordinación del Centro de Educación de Formación e Investigación Agraria y ya está en línea para darnos más detalles. Facundo, buen día, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a la audiencia y gracias por el contacto. Bueno, es un placer que podamos dialogar sobre estos temas. Arrancamos en esta jornada, ¿verdad? Exactamente, ya estamos en este momento, se está desarrollando la primer mesa de cuatro que se van a desarrollar en el marco del seminario que es hoy día jueves y mañana viernes. Y hoy a la tarde tenemos el acto público de inauguración, de lanzamiento del Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina. Bien. ¿Quiénes van a estar como panelistas? ¿Y cuáles son los temas que se desarrollan en este seminario, por ejemplo? Bueno, tenemos cuatro, como te comentaba, cuatro mesas de debate. Ahí, digamos, para agrupar dos grandes ejes de discusión y de diálogo. Uno sería el tema de la educación, particularmente la educación en agroecología, que se va a desarrollar a lo largo de todo el día de hoy. Y mañana vamos a trabajar sobre los aspectos más económicos de la economía social, de la economía popular, en torno a la producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Por qué es importante hablar de política cuando hablamos, por ejemplo, de investigación del campo, de nuestra tierra? ¿Qué tan importante es? Bueno, es importante por varios aspectos, digamos, no sólo por lo que tiene que ver con la vida, digamos, de los campesinos, pequeños productores, indígenas que viven en las zonas rurales y que producen y trabajan y que sus condiciones de vida han ido empeorando, digamos, crecientemente por las distintas transformaciones, particularmente el avance, digamos, la expansión de lo que nosotros llamamos el agronegocio, que son esas quizás grandes empresas, digamos, que avanzan sobre los pequeños productores, que no ofrecen, digamos, condiciones laborales, que el tipo de alimentos que producen no son sanos, ni adecuados, ni saludables, y también hay un gran deterioro sobre el medio ambiente, hay un acaparamiento de la tierra y del agua, entonces ese sería un gran aspecto, pero también fundamentalmente, cada vez, digamos, la población en general tiene más preocupación en torno a la cuestión de la alimentación y sobre todo de las cuestiones ambientales y de contaminación de los alimentos que consumimos. Entonces nosotros estamos convencidos que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria solo son posibles en la medida en que los pequeños productores, agricultores familiares y campesinos sean los responsables de producir esos alimentos y tengan condiciones dignas de mantener y reproducir su vida en el campo. Bien. Y este tipo de sector, ¿es probablemente, o los que menos tienen, los más golpeados y los que necesitan mayor defensa o mayores políticas gubernamentales para poder defenderlos? Sin duda, nosotros estamos convencidos de que para que esto pueda, digamos, dar vuelta, digamos, hace falta un Estado presente, un Estado con conocimiento de lo que está sucediendo en el campo y un Estado que también, digamos, actúe efectivamente para equilibrar esto porque realmente la relación, digamos, es muy injusta porque las familias de campesinos tienen muy pocas herramientas concretas de parte del Estado y por el contrario, el agronegocio tiene absolutamente la mayoría de los créditos, las líneas de investigación, las leyes, las políticas públicas están orientadas desde esa concepción y las consecuencias son evidentes, digamos, crisis alimentaria, crisis ambiental, crisis energética, entonces ahí creemos que sí o sí hace falta un Estado presente que, hay que decirlo, en los últimos tiempos ha retrocedido notablemente. Eso, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy por hoy de la zona rural, de los trabajadores, de todos aquellos movimientos que habían estado recuperando sus derechos y luego hubo como un stand-by ahí, como un parate? A nivel internacional fuimos reconocidos por todas las disertaciones y los trabajos que se hacen, pero digo, a nivel nacional hay como un ninguneo o es solo una visión mía. No, no, es tal cual, digamos, hay una, podemos decir, una situación de crisis estructural que tiene que ver con lo que te comentaba en relación a la distribución y al acceso a los recursos productivos en Mendoza, básicamente, la tierra y el agua, que ya venía deteriorándose para los pequeños productores históricamente, en torno, quizá para la audiencia más familiar, digamos, la vitivinicultura, pero sabemos que quienes están en crisis son los pequeños productores históricamente, pero ahora, en los últimos años, a eso se le ha sobrepuesto, digamos, el tremendo aumento de tarifas, el tremendo aumento de los precios de todo, entonces los productores no pueden vender sus productos, no pueden producir y la gente tampoco puede consumir esos alimentos, entonces se superponen, digamos, un problema histórico y estructural con coyunturas que obedecen, digamos, a las decisiones más recientes del gobierno actual, tanto nacional como provincial. Y en materia de semilla y la legislación sobre el tema, ¿cómo estamos? Bueno, ahí hay un gran debate, probablemente la audiencia ya haya visto algunas cosas y no sé si ustedes desde su programa lo han tratado, pero en el último tiempo ha habido, digamos, varios intentos de modificar la legislación en torno de las semillas. Básicamente lo que está en discusión es el tema de la propiedad intelectual. Les resumo cuál es la problemática. Es muy conocida en Argentina la soja que es resistente al glifosato. Esa soja tiene una propiedad o tuvo, digamos, durante mucho tiempo una propiedad de quien creó ese transgénico, esa semilla, entonces esa empresa puede cobrarle a los estados y a los productores por usar su semilla. La legislación en Argentina actualmente no permite eso, pero lo que se quiere cambiar justamente por presión de las grandes semilleras es que a partir de ahora sí se puede empezar a cobrar todas esas royalties, digamos, regalías. Ese es uno de los problemas que se quiere cambiar para mal y el segundo aspecto muy importante para los pueblos y productores campesinos es el derecho a conservar y utilizar y reproducir la semilla criolla o propia y que no pueda ser patentada o apropiada por una empresa privada. Esos son los dos grandes puntos que están en conflicto. Ha habido intentos de modificación, no se ha logrado modificar, pero los movimientos estamos atentos, digamos, porque es probable que en el próximo tiempo vuelva un intento concreto de modificar esa legislación. Bien. Facundo, ¿quiénes van a participar de este seminario internacional o al menos los nombres reconocidos que van a decir presentes aquí en la provincia? Bueno, han venido, digamos, referentes de estas temáticas de Argentina, por ejemplo, puede ser para el tema de economía popular, es, digamos, conocido y está aquí con nosotros acompañándonos una vez más Enrique Martínez, que fue presidente del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el gobierno anterior, y él fue quien desarrolló, junto con el Instituto para la Producción Popular, toda la discusión, digamos, y el marco de trabajo de lo que se conoce como economía popular. Entonces, él va a estar exponiendo mañana, en el día de viernes, que es el eje de economía social. También tenemos a un referente, digamos, de educación y de agroecología del Movimiento sin Tierra de Brasil, que se llama José María Tardín, que han desarrollado muchísimos cursos superiores y universitarios de formación de técnicos en agroecología, porque también es imprescindible tener acá lo que conocemos como los agrónomos. Bueno, necesitamos agrónomos o técnicos, pero que tengan esta visión de la agroecología, de ir tejando de lado los agrotóxicos. Entonces, también estamos trabajando fuertemente eso, él también es un referente. Ahí está Bernardo Manzano Fernández, que es un geógrafo también de Brasil, que es experto, digamos, en territorio y en desarrollo territorial de los movimientos sociales. Él también va a estar exponiendo hoy en la tarde. Hay otros investigadores de la Universidad de Buenos Aires que van a aportar, digamos, discusiones sobre el rol del Estado en la educación y en el desarrollo de la economía popular. Hay referentes de movimientos campesinos, no solo de la UST y el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, sino también de la UTT, de cooperativas. Bueno, hay una cantidad de organizaciones, instituciones y referentes que están aquí presentes para compartir estos dos días de debate. Bueno, gran oportunidad para acercarse a la valle entonces y poder escuchar grandes ponencias y poder ponerse al tanto de lo que ocurre en distintos lugares del mundo, pero también en nuestra provincia y en nuestro país. Y por supuesto, para seguir construyendo en materia de defensa de los derechos campesinos, fundamentalmente por ahí, ¿no? Exactamente. Invitamos a todos entonces a que se acerquen a participar. Digamos, todas las jornadas están abiertas al público y especialmente al acto de inauguración de hoy a las 19 horas, donde se va a presentar el Centro de Educación, Formación e Investigación. Vamos a compartir, digamos, la historia, la proyección del centro, las líneas de trabajo y vamos a cerrar con un acto cultural, digamos, a cargo de Alejandra Bermejillo. Qué lindo. ¿En qué lugar de la valle ocurre todo esto tan hermoso? El centro se ubica sobre la ruta 40, el camino a San Juan hacia el norte, en el kilómetro 3.335. Entonces está, digamos, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, sobre la ruta 40, en ese kilómetro que les indicaba, a mano derecha, está ubicado el centro. Si se busca en Google Maps, que ahora se usa mucho, aparece todavía como escuela campesina de agroecología, que era, digamos, la figura histórica que todavía se mantiene, pero a la que incorpora, digamos, este nuevo centro. Ahora el Centro de Educación, Formación e Investigación. Facundo, muchísimas gracias y, bueno, estaremos en contacto cada vez que haya novedades desde el centro y todos los temas que quieran compartir con nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir esta experiencia y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Él es Facundo Martín, miembro de la Coordinación de este Centro Pedagógico y de Investigación vinculada a la promoción y defensa de los derechos campesinos y cuestiones agroalimentarias. Hasta que den las 12.